La declaración del Bicentenario de la Diputación Provincial se va a suponer que el próximo día 29 de junio la Diputación Provincial cumpla dos siglos de existencia 200 años públicamente el compromiso de la Diputación Provincial con Santana, con Linares y con su comar conscientes de lo que supone para una provincia como la Norte Hoy, desgraciadamente, conocíamos otro dato humano Mientras que en España el paro crecía el 1,19% en la provincia de Jaén el paro crece el 4,93% Algo de lo que nadie se puede alegrar y menos lo que hable en este momento pero que pone de manifiesto la necesidad de instrumentalizar esfuerzos por parte de toda la sanidad de poder para acabar con esta sangría desde el empleo que está sucediendo de manera especial en la provincia de Jaén y ya les digo que desde la Diputación Provincial no vamos a escatimar esfuerzos se van a poner en marcha en este mismo año recursos que permitan incentivar la llegada de grandes empresas a la provincia de Jaén y con respecto a Linares, esa oficina que se ha creado entre el Ayuntamiento y los cámaras de comercio de Linares vamos a buscar fórmulas de colaboración entre la Diputación Provincial y esta oficina municipal que permita reorientar la actividad económica en un municipio que lo requiere, en una comunidad que lo necesita y que somos conscientes que son muchos los trabajadores que lo están pasando mal en este momento que no solamente no han sobrado sino que están pagando pagando porque así se contemplaba en el gobierno por lo tanto, un total respaldo a los trabajadores y especialmente al grupo B y C cuyo escenario está menos claro o desgraciadamente no está claro fruto de que las inversiones previstas, los compromisos de recolocación desgraciadamente ha coincidido con una época de dificultad económica que no hay lista de espera para que las empresas se instalen en Linares ni en ningún otro sitio de la provincia pero que desde la Diputación Provincial vamos a seguir trabajando con el Alcalde de Linares para orientar posibles inversiones en esta provincia hacia esta comarca porque cuenta con magníficas instalaciones en la ciudad de Santana la Junta ha planteado ofrecerla a 0,50 centimos en metros cuadrados porque es una buena propuesta y fundamentalmente cuenta con trabajadores y con trabajadoras especializados, cualificados para la actividad industrial Jaén no puede renunciar a la actividad industrial Jaén no puede renunciar al empleo y desde la Diputación Provincial insisto no vamos a escatimar esfuerzos en esta línea Vamos a hacer lokalucias Organización sobre la Verdad en el Naso Atención Gracias.